Desde la cancha B de Pascotenis estamos disfrutando de la primera ronda de Australia de la octava categoría Se está midiendo Alejandro González, quien tenemos en pantalla, un viejo lobo de mar muy inteligente para plantear el juego Se está midiendo contra Daniel Gatti, con muchas ganas de pisar con todo en la primera ronda del Gran Slam de Australia La categoría, como decíamos, de la octava categoría Un jugador experimentado si los hay, Alejandro El cambio de lado Pero Alejandro realizando el servicio Primer saque muy filoso, el de González Alejandro planteando un juego muy pero muy tranquilo A Gatti se le vuelan los patitos muy rápido Quizás el error de Gatti sea que en dos o tres pelotas quiere cerrar el punto 30.15 Para González Estaba de Gatti las quinta Se fue larga por muy poquito de la última bocha. ¡Suscríbete al canal! Nos seguimos viviendo desde Pascotenis, informó Pablo Acosta.